Ya después, así, aviéndotelas solo. Yo cuando me salí de esa calle, me fui a Santa Leticia, ahí tenía unos broncololones, ahí sí ya, yo me las aventaba yo ya solo. Porque el chavo, según uno, había estudiado ingeniería, pero no... Pero una cosa es que estudié ingeniería... Pero no tenía la práctica. Sí, y aparte, en la ingeniería normal, dependiendo de lo que hayan estudiado, tienes que ser ingeniero, pero técnico automotriz, o ingeniero automotriz. Y que yo sepa una carrera como tal de ingeniería automotriz, no la hay. Ajá, sí, no, él no, y puta, o sea, él me podía decir de sensores, este sensores, para esto, ese sensor lleva, o sea, sí, la teoría, puta, me dejaba en calle. Yo le decía, mira, esto, ahí sí ya, se quedaba así. Ahí bailaba. Ah, sí, ya ese maíz, o ese que ese joven, se le fue a su maestro, y le dejó con todas las broncas, encima. Le dejó un apio, todo... ¿Cómo se llama? Mal hecho. Está limpiecito, ¿verdad? Sí, sí, pero ninguna le va gastada, qué es lo que se le va.